Buenas, buenas. Un placer estar acá haciendo este vivo para la Casa de Latinoamérica en Lisboa. Un gustazo. Soy Nico Ibarburu. 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 No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no El pensamiento lo piensa él Cree que mira, por una grieta alguien lo ve Busca que busca, un acertijo en la oscuridad Sueño que sueñas, sueña que el sueño te guiará Y una canción vendrá y te rescatará Del vendaval Del vendaval El abismo se muestra Desde la altura lo puedo ver Para caídas, pide un deseo al tirar del cordel Canta que canta, de tus cenizas renacerás Sueño que sueñas, sueña que el sueño te guiará Y una canción vendrá y te rescatará Y una canción vendrá y te rescatará Puede ser que el tiempo no presintió La herida que nos enseñó Y en los momentos descarriló La raíz que un día floreció Oh, eh, 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 eh Piensa que piensa Piensa que piensa Piensa que piensa Cree que mira, por una grieta alguien lo ve Busca que busca, un acertijo en la oscuridad Sueño que sueñas, sueña que el sueño te guiará Y una canción vendrá y te rescatará Y una canción vendrá y te rescatará Del Vendaval Que se llama Fin del Fin, que abre el disco Huella Digital de Trio Barburo Que es un proyecto que tengo con mis dos hermanos Martín y Andrés Y es una versión ahora de guitarra de Fin del Fin Fin del Fin Que se llama Fin del Fin 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 No, no, no No, no No, no No, no No, 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 no No, 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 no